Sobreviviré 100 días en Minecraft Hardcore, pero esta vez seré un Enderman y estaré en la dimensión de Len. ¿Te imaginas tener poderes telequinéticos y poder teletransportarte cuando quieras? Pues para ello, antes tendré que enfrentarme a los villanos de esta aventura que están aterrorizando a mi dimensión. Y para detenerlos, tendré que entrenar mis poderes y en el camino me encontraré varios compañeros que me ayudarán y otros que me pondrán en peligro. Espero poder salvar a mi raza y también espero que te suscribas. Esto ya lo he dicho un montón de veces, pero es que no se suscriben. No saben el tiempo de trabajo que llevas a realizar estos videos. Y con solo una suscripción que es totalmente gratis, todo este trabajo ya vale la pena realizarlo. Así que amiguitos, solo apretá ese botón rojo para que comencemos con esta historia. Y recordá visitar los canales de mis amigos que participarán en este video. Al Simpy, Neocraftero, Fir, Foscraft, Tío Roca y todos los que prestaron su voz. Ahora sí, traete algo para comer, ponete cómodo, ponete los auriculares y ponete a descargar este juegazo llamado Board of Warships. Sí, este juegazo de barcos totalmente gratis para tu PC es el patrocinador de este video. Seguro este juegazo lo has visto o escuchado en otras partes, pero hoy tu amigo Misaki te va a explicar por qué necesitas jugar este juego. Primero que nada, porque es el único juego de barcos con los mejores gráficos que existen. Mira, mira esa agua, mejor que los shaders de Minecraft. Oye, eso me ofende. Ah, ¿qué es verdad? Aparte que contás con muchísimos barcos de distintas épocas de la historia humana. Ya sea de la Primera o Segunda Guerra Mundial, con lo que también vas a aprender de historia. Cuenta con submarinos, cruceros, portaaviones y demás. Y lo más divertido es que puedes jugar con amigos. Es más, me puedes agregar a mí que este es mi usuario, por si me quieres agregar. Y si querés, podemos hacer llamada por Discord y jugar juntos. Y si te descargas este juego con el link de la descripción y usas mi código, el cual es FIRE, pues te van a regalar 200 doblones, un barco de élite, un millón de créditos y 7 días de cuenta premium. Y bueno, si descargas el juego, también me estás apoyando a mí para seguir trayendo este tipo de contenido que cuesta mucho realizar. Así que descargalo y demostremos que somos la mejor comunidad de Minecraft de todas. Por cierto, el juego también puedes jugarlo en PC4 o en Xbox si es que no tenés una PC tan potente. Aunque te recomiendo que lo descargues desde el link de la descripción para así tener todas las recompensas que te mencioné antes. Comienza la aventura en el día número 1 y como ves, soy un pequeño Enderman. Y estoy cerca de esta estructura de Lend que ahora mismo la voy a investigar. Pero en eso me atacó un Enderman. Oye, oye, amigo, amigo, ¿qué haces? Yo también soy un Enderman, ¿por qué me atacas? Parece que este Enderman está siendo controlado por alguien y quiere matarme. No, 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 no voy a perder mi vida en este día. Y de la nada me teletransporté a este lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué hago aquí? Me acabo de teletransportar. ¿Cómo es que hice eso? No, no importa. Al menos pude escapar de ese Enderman. Pero aquí también están estos otros Endermans que tal vez también me quieran matar. Temiendo por mi vida, decidí teletransportarme a otra isla, pero no puedo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que lo hice antes? Así que sin poder controlar mi teletransportación, recogí algo de madera para poder refugiarme durante este día en este pequeño lugar que construí. Espero que esos Endermans no me hayan seguido. En el día 2 salí de este pequeño lugar y me encontré a estos Watchlings luchando contra un Enderman. Endersaki, sal de aquí. Tu padre se encargará de estas bestias. Ok, padre. Aunque una de esas bestias vino directo hacia mí para matarme. No te preocupes, hijo. Yo los detendré. Tú puedes, padre. Mata a esas cosas. ¡Ay, padre! ¡Tengo uno aquí! Ahí voy, hijo. Aléjate. Yo me encargo de este. Bien, papi. ¿Estás bien, hijo? ¿Ya ves? Este mundo es peligroso. Hay que alejarnos de aquí. Y de repente apareció otro Enderman multi-ojos. ¡Ah, padre! Estoy muy debilitado para enfrentarlo. Ya dejen a los niños en paz. ¡Muere! Uf, gracias, papi. Salvaste mi vida. No te preocupes, hijo. Aún sigo fuerte para enfrentar a estos Endermans controlados mentalmente. Pero es hora de volver a casa, Endersaki. ¿A casa? ¿Dónde es eso? ¿De vuelta a esa estructura morada? No, hijo. Ese lugar es el centro de incubación de Endermans. Sabía que hoy nacías. Por eso vine rápidamente. Ya que misteriosamente unos Endermans comenzaron a matar a los niños que apenas nacían. Debido a eso, vine a salvarte. Muchas gracias, padre. Basta de charla. Vamos a la otra isla. Pero... ¿Cómo llegaremos? Claro. Acabas de nacer. Perdón. Pues toma. Esta fruta canalizará tus poderes y podrás teletransportarte a voluntad. Luego de comer esa fruta, me teletransporté sin hacer nada. ¡Guau! ¡Increíble! Ya ves, hijo. Esa fruta activa tu teletransportación. Solo no la comas en exceso. ¡Esto es fabuloso! Ahora aprovecha esa brecha de poder y teletransportate hacia la otra isla. Luego de teletransportarnos a la siguiente isla, seguí a mi padre hacia nuestro hogar. Aunque ahora estando en casa y en un lugar seguro, sentía que mi padre no estaba muy contento por tenerme. Papi, ¿qué sucede? ¿Por qué estás triste? ¿Es porque no puedo controlar mis poderes? No es eso, hijo. Me preocupa lo que está sucediendo con los Endermans. Y por lo que se ve, tú eres un Enderman de clase baja. ¿Qué significa eso, padre? Significa que tu nivel de poder es muy bajo. Quizás te designen como explorador o algo por el estilo. Pero no te preocupes, no es nada malo. Incluso yo también era clase baja. Y con mucho entrenamiento y disciplina, logré ser un buen guerrero. Al punto de casi transformarme en un Super Enderman. Pues eso es verdad. Te enfrentaste a esas criaturas sin miedo y las derrotaste. ¿Pero qué es un Super Enderman? Es una leyenda, niño. Se dice que un Enderman de clase baja logró transformarse en un Super Enderman. Y pudo aniquilar al dragón que mantenía prisioneros a los Endermans de esta dimensión. Pero nadie sobrevivió para contarlo. Aunque solo es una leyenda. Mañana iremos con el rey Enderman. Él conocía a ese guerrero e incluso lo entrenó. Él designará al grupo que irás. Por ahora, toma algo de comida de ese cofre. En ese cofre había una extraña comida la cual al comerla me hacía flotar. Ese alimento te ayudará a canalizar tu telequinesis. Aunque es algo muy difícil. Solo los guerreros de élite logran controlarlo a la perfección. Luego de esto, también mi padre me dio el fruto de coral. El cual me ayuda a controlar mis poderes de teletransportación. Y después decidimos dormir para pasar al siguiente día. Y en el día número 3, nada más despertar, nos enfrentamos al Enderman Blastling. El cual me atacó directamente a mí. Aunque mi padre, después de enfrentarlo, logró derrotarlo. ¿Estás bien, hijo? Esas criaturas cada vez están más agresivas con los niños. Es hora de ir con el rey. Vamos, Endersaki. No hay tiempo que perder. Ok, padre. Vamos de una buena vez. Y para ir con el rey, nos colocamos en unas especies de portales. E inmediatamente llegamos al lugar del rey. Hijo, necesito que te quedes detrás mío en todo momento. Este lugar puede ser algo difícil para niños. Entendido, papi. Y antes de hablar con el rey, mi padre estuvo hablando con los guardianes Endermans. ¿Qué es lo que necesitas, Enderman? Hemos venido para que el rey le designe el nivel de poder a mi hijo. Ya veo. Pues bien, entren. Hoy el rey está algo nervioso por lo que está sucediendo con los niños. Cuida tus palabras, Enderman. Entendido. Vamos, hijo. Luego de esta charla, seguí a mi padre y entramos al lugar del rey. La verdad que este lugar era algo espeluznante. Señor Rudy, ¿qué haces aquí? Sí sabes el problema que estamos pasando, ¿no? Así es, Alteza. Pero le traigo un milagro. Logré rescatar a mi hijo de los Enderman corruptos. ¿En serio? Eso es increíble. Pues felicidades. Quieres que le designe su clase, ¿verdad? Así es, Alteza. Pues por lo que se ve, eres un guerrero de clase baja. Pero no te preocupes. Tu abuelo Mordok era de clase baja y luchó junto a mí para derrotar al dragón de esta dimensión. Incluso llegó a ser un guerrero de clase alta con muchos esfuerzos y sin rendirse. Pero bueno, debido a lo que está sucediendo, irás a la guardería de élite. Todos los niños guerreros están ahí, ya sean de clase alta o baja. Muchas gracias, Alteza. Da las gracias, Endersaki. Gracias, Alteza. Suerte en tu entrenamiento, niño. Y Ruddick, luego de que dejes a tu hijo, ven aquí. Estamos planeando una estrategia para acabar con el emperador. Entendido, rey. Vamos, hijo. Luego de esa tensa charla con el rey, volvimos al portal. Y en este caso, en el día 4, aparecimos en un nuevo lugar. Creo que esto era el centro de entrenamiento de los guerreros Endermans. Y mi padre estuvo hablando con otro Enderman de élite. Relden, tanto tiempo, amigo. Oh, qué gusto verte, Ruddick. Me alegro que aún estés con vida. Así es, amigo. Aunque esta vez te traigo una sorpresa. Él es mi hijo, Endersaki. El rey lo designó aquí. Es un milagro que esté con vida. Ya que todos los niños que lograron sobrevivir del lugar de incubación, terminaron en los centros de entrenamiento. Ya que es lo más seguro ante el emperador. Pues así es. Ahora debo volver con el rey. Bien, Endersaki. Es hora de irme. Entrena lo más duro que puedas para que logres ser el Super Enderman. Eso haré, padre. Yo me convertiré en el Super Enderman. Confía en mí. Te lo prometo. Esa es la actitud. Suerte, hijo. Luego de eso, mi padre volvió con el rey. Bien, señor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Debido a lo que está sucediendo, hoy mismo empezarás tu entrenamiento para volverte un gran guerrero como tu padre. Te presentaré a nuestro mejor estudiante. Se llama Shadow. Y es el hijo del rey Enderman. Ven, sígueme. Ok, señor. Aquí está, Shadow. Te presento a nuestro nuevo guerrero. Se llama Endersaki. Quiero que a partir de hoy entrenes junto a él y le enseñes todo lo que sabes. Hola, Endersaki. Eres un guerrero de clase baja, ¿no? Esto será aburrido. Hola, Shadow. Será un honor entrenar contigo. Sí, sí. Sí, prepárate, insecto. Y de la nada, Shadow se comenzó a teletransportar. Guau, eso es increíble. Controlas a la perfección la teletransportación. Y también puedo hacer esto. Increíble. Shadow es muy poderoso. Me alegro poder entrenar con un guerrero de élite. De esta manera, voy a aprender nuevas técnicas más rápido. Aunque luego de luchar un poco, nuestro maestro nos detuvo para poder descansar. Bien, insecto. Ven, vamos a descansar. Estaremos con los demás Endermans. Está bien, Shadow. Y luego de seguirlo, llegamos al lugar en donde estaban todos los Endermans niños. Bien, guerrero de clase baja. Aquí es donde dormiremos. Mañana seguiremos entrenando. Descansa, insecto. Está bien, Shadow. ¡Insecto! ¡Insecto! ¡Despierta, Endersaki! ¡Ya levántate! ¿Qué sucede, Shadow? Al fin despierta, Solgazán. Todos los Endermans se han ido a una misión y tú aquí dormido. Es una basura que me hayan puesto a cargo tuyo. Toma esa manzana y lo calla en el cofre. Lo necesitaremos. Ahora sígueme. Vamos a continuar con nuestro entrenamiento. Lo siento, Shadow, pero te prometo que hoy voy a dar lo mejor de mí. Aunque antes de ir al centro de entrenamiento, vi a una criatura encerrada. Shadow, ¿qué es esa cosa de ahí? No los Endersaki. Esos Endermans nunca nos dicen nada, pero creo que es un dragón. El hijo de la dragona que nos tenía capturados en esta dimensión. Mi padre junto al emperador logró derrotarlos. ¡Eso es increíble! Algo así, pero ven. No te distraigas, vamos a entrenar. Y bueno, del día número 5 al día número 9 estuvimos entrenando juntos. Y a pesar de que no estaba al nivel de Shadow, creo que ambos nos ayudábamos mutuamente. Aunque ya en el día 10 iba a aprender la telequinesis. Bien Endersaki, hoy te enseñaré a controlar tu telequinesis. Ven, vamos al centro de entrenamiento. La verdad es que estoy muy emocionado de aprender la telequinesis. Es mi sueño. Aunque cuando estábamos saliendo, vimos que alguien extraño estaba en el centro de entrenamiento. En, en, Endersaki, creo que el que está afuera es el emperador. ¿Qué? ¿El emperador? ¿Y qué hace aquí? No lo sé. Tú quédate aquí. Si las cosas se ponen feas, quiero que escapes. Somos los únicos endermans que quedan. Ok Shadow, ten cuidado amigo. Quédate ahí. No hagas ruido. Ya te lo dije, Redden. Necesito a los niños que tienes aquí. No tengo tiempo para tus tonterías. Jamás te daré a los niños, emperador. Tú eres la razón de por qué no quedan endermans con vida. ¿Sin vida? ¿Y quién dijo que los estoy matando? Jamás lo entenderías. Pero esta dimensión estará en peligro si no me llevo a los niños. El único peligroso aquí eres tú. Sabemos que mataste y absorbiste al Super Enderman cuando lucharon contra el dragón. Ya les dije a Endermans que eso fue un acuerdo entre los dos. Si no, nunca hubiésemos matado a ese dragón. No caeremos en tus mentiras. Prepárate para luchar. ¡Me cansé de tus estupideces! ¡Muere! ¿Qué? ¡El emperador mató al entrenador! Y luego de ver cómo el emperador mató a Redden, él transformó a los demás Endermans en una especie diferente de Endermans. No, los Endermans fueron transformados. Vete de aquí Endersaki. Busca ayuda. Yo lo detendré. Después de ver eso y de que Shadow se sacrificara para salvarme, estuve buscando una salida pero no sabía dónde ir. Hasta que recordé al dragón. Oye dragón, necesitamos salir de aquí. El emperador ha llegado y quiere matarnos. ¿Por qué te ayudaría? Eres un Enderman. Tu raza mató a mi madre. Esto es de vida o muerte. Si no salimos de aquí, ambos moriremos. El que mató a tu madre también está matando a mi raza. Si trabajamos juntos, podemos vengarlos. En serio. Está bien. Libérame con ese pico que tienes ahí. Perfecto. Un pico. Ahora mismo te libraré, amigo. Bien, bien. Sal, sal. Gracias por liberarme. Ahora, ¿a dónde podemos ir? Conozco una salida, pero no creo que te guste. Ven, sígueme Enderman. Luego de seguir a este dragón, llegamos a este lugar. Este portal nos sacará de esta dimensión. Nunca ha entrado aún. Solo conozco la teoría, pero podría funcionar. Está bien. Salgamos de aquí de una buena vez. Solamente salta a este lugar. Pues bien, voy a entrar. ¿Dónde estamos? ¿Te encuentras bien, amigo? Por cierto, nunca me presenté. Me llamo Endersaki. ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Yo no tengo nombre. Siempre fui un experimento de Endermans. Oh, entiendo, entiendo, amigo. ¿Y quieres tener un nombre? ¿Qué te parece Darkcito? No me desagrada del todo. Pues perfecto, Darkcito. Y creo que antes de volver a nuestra dimensión y enfrentar a ese emperador, deberíamos aumentar nuestros poderes y reclutar un ejército en esta nueva dimensión. Concuerdo contigo. Y si no estoy mal, esta es la dimensión 161. Específicamente, estamos en el planeta Tierra. Y por lo que escuché de los científicos, aquí también hay Endermans. Ey, pues de eso no lo sabía. Muchas gracias por la información, Darkcito. Por el momento, tratimos de cubrir este portal con una casa o algo por el estilo, ya que es la única forma de volver al End. Así que, ven, vamos a recoger algo de materiales. Y creo que esta planta me va a dar lo necesario para construir una pequeña base en el portal. ¡Madera, madera, madera! Así que bueno, del día 11 al día 14, estuvimos recolectando este tipo de madera. Y también junté algo de piedra para mejorar nuestras herramientas. Y del día 15 al día 18, estuvimos aplanando toda esta zona para poder construir cómodamente. Aunque ya en el día 19, comenzamos a construir la casa. Y la verdad, no tengo nada en mente para el hogar, pero iremos improvisando. ¿No es así, Darkcito? ¡Así es, Endersaki! Del día 20 al día 25, seguimos con la construcción de las paredes. Y en este caso, vamos a hacer la casa algo alta, ya que en cuanto crezca, necesitará espacio. Y obviamente, colocaremos un piso de madera de abedul. Del día 26 al día 28, estuvimos colocando el techo y también algunos detalles en la casa que hacen la diferencia. Aunque en el día 29, colocamos algunos cofres, ordenamos nuestro inventario. Y en este día, Darkcito, vamos a ir a reclutar Endermans para acabar con ese emperador. Pero en cuanto estábamos saliendo, crecí. ¡Guau, amigo! ¡Has crecido! Al igual que los suscriptores del canal. Tienes razón, Darkcito. La gente se tiene que suscribir. Sí, amiguitos. Suscríbete para que podamos conseguir más amigos como Darkcito. Y también para que salvemos a los Endermans. Así que suscríbete y no te olvides de unirte al grupo de Discord donde estamos todos los campeones de este canal. Sí, amigo. Suscríbete y únete al grupo de Discord para poder recuperar a mi madre. Pues bien, Darkcito, vamos a buscar Endermans. Así que del día 29 al día 32, emprendimos nuestro viaje en este mundo. Estuvimos explorando el lugar hasta que nos encontramos algo brillante en el cielo. Pero en cuanto nos acercamos, era un árbol de la vida. Estos árboles estaban en nuestra dimensión. Ahí deben estar los Endermans. Oiga, señor. Señor. Me alegra verlo. Me llamo Endersaki. Oh. Hola, niño. ¿Qué sucede? ¿Te has perdido? Eres un guerrero de clase baja. ¿Por qué no estás con tu tribu? ¿Tribu? ¿De qué habla? Acabamos de llegar de la dimensión de Lend hace un par de días. Y estoy reclutando un ejército para derrotar al emperador. Él está controlando la mente de los Endermans y los transforma en secuaces. Y pronto va a venir a la tierra. Hay que detenerlo. ¿Qué? El emperador nunca haría eso. Siempre hemos trabajado con él. No habría necesidad. Él fue el que nos ordenó invadir esta dimensión. Por eso hemos plantado estos árboles. Para adaptar la atmósfera del planeta y así aumentar la probabilidad de guerreros de élite. Ten. Te doy semillas para que plantees estos árboles. Señor, tiene que creerme. El emperador está planeando algo muy maligno. Quiere acabar con los Endermans. Por favor, créame, señor. Deja de hablar tonterías, guerrero de clase baja. Eso es imposible. Mira, al noroeste de este lugar encontrarás una aldea de Endermans. Ve y habla con ellos. Quizás alguien te quiera ayudar en tu aventurita. Por ahora, debo cuidar de mis árboles. Está cometiendo un error, señor. El emperador llegará pronto y si no unimos fuerzas, nuestra raza se extinguirá. Después de tratar de convencer a ese Enderman que no me creía, fuimos a buscar a los demás Endermans. Quizás ese señor no me creía por lo que soy un guerrero de clase baja. No sé por qué esos Endermans me juzgan solo por mi apariencia o mi nivel de poder. Espero encontrar gente que crea en mí. En el día 33 encontramos más de estos árboles y también la aldea. Pero en cuanto nos acercamos, vimos a un Enderman de dos cabezas hablando con un Enderman de élite. No lo volveré a repetir, Endermans. Es una orden del emperador. Deben venir conmigo. Esto es importante. Si no vienen por las buenas, lo haremos por las malas. Ya te lo he dicho, amigo. Ninguno de estos Endermans son guerreros. Nunca se han enfrentado a otros oponentes, por lo que no son luchadores. Lo siento, pero no podremos ayudarte en nada. Ya me cansé de sus excusas. Van a venir por las malas. Y ese Enderman comenzó a alargar pociones que transformó a los demás Endermans. Pronto volveré por ustedes. Esta pócima tardará un par de meses en hacer efecto para que desarrollen todas sus habilidades. De esa manera podremos utilizarlos. Adiós, soquetes. Amigo, debemos irnos de aquí. Esa pócima podría afectarte. Tienes razón, Darkcito. Vámonos de aquí. Después de ver esa transformación de los Endermans, volvimos a casa. En el día 34 ya estábamos en nuestro hogar y la verdad es que estoy muy conmocionado por los Endermans. No puede ser, Darkcito. ¿Qué podemos hacer, amigo? No te preocupes, Zendersaki. Encontraremos una solución. Por ahora, tratemos de relajarnos. Si quieres, podemos terminar de construir la casa. Está bien, Darkcito. Hagamos lo que dijiste. Necesito tomarme un respiro por lo que acabamos de ver. Y antes de comenzar a construir, decidimos dormir. Ya en el día 35 al día 40 nos dividimos algunas tareas. Darkcito iba a estar limpiando el lugar y yo mientras voy a buscar algo de materiales. Principalmente voy a buscar hierro para fabricar algunas armaduras. También estuvimos remodelando las paredes para colocar algo de cristal y que la casa esté iluminada. Para ello, obviamente juntamos algo de arena para convertirla en vidrio. Y me di cuenta que el agua de este lugar me hacía daño. Así que deberé tener cuidado con ella. Luego de esperar a que se cocinara esto, colocamos los cristales y remodelamos un poco la casa. Aunque en el día 41, antes que nada, planté uno de los árboles que me dio ese Enderman. Y creo que en este día iremos a Lend a buscar algunas respuestas de lo que está tramando ese emperador. ¿Qué te parece el plan, Darkcito? ¿Estás conmigo? ¡Por supuesto! ¡Hay que hacer que pague por todo! Y antes de irnos, crafté algo de armadura para los dos. Y una vez estando equipados, es hora de volver a la guardería. Te veo del otro lado, Darkcito. ¡Te veo allá, amigo! Aunque en cuanto cruzamos el portal, llegamos a otro lugar. ¿Qué acaba de suceder, amigo? ¿Por qué estamos aquí? Creo que esto se debe a que... Bueno, en realidad no lo sé. Esto es muy extraño. Pues no importa, amigo. Bajemos de aquí. ¡Trata de bajar volando, Darkcito! ¡Sé que puedes! ¡Eso intentaré! ¿Estás bien, amigo? ¿Te hiciste daño? No, no te preocupes. Algún día aprenderé a volar. En cuanto acabemos con esta locura. Confío en ti, Darkcito. Sé que algún día lo vas a lograr. Por el momento, quédate en este lugar y yo iré a investigar esa construcción. Si no estoy mal, esa construcción es lugar de incubación de Endermans. Ten cuidado. Puede haber algún Enderman corrupto. Quédate tranquilo, amigo. Sé cómo cuidarme. Aunque sí que deberé tener cuidado en este lugar. Nunca se sabe lo que me puedo encontrar. Aunque parece que este lugar de incubación está completamente abandonado. No hay nadie. Solamente estos shulkers molestos. Seguí explorando todo el lugar, aunque solamente me encontraba shulkers y pura basura. Hasta que en un momento estaba por irme y bajé a un piso en donde habían algunas cosas y un señor. ¡Señor! ¿Qué hace aquí? Hola, niño. Qué bueno verte con vida. ¿Usted me conoce, señor? Así es. Yo estuve con el rey. En cuanto llegaste con tu padre, ellos están preparando un plan para acabar con el emperador. Creemos que el emperador tiene miedo a que aparezca la leyenda del super Enderman. Y tú puedes llegar a convertirte en esa leyenda. Yo, señor. Yo solo soy un guerrero de clase baja que no puede ni salvar a mi compañero de ese emperador. Tú eres un guerrero de corazón puro. No importa lo que los demás te hayan dicho, yo confío en ti. Y tú también deberías hacerlo. No lo sé, señor. Sigo siendo un Enderman débil. Ni siquiera he aprendido la telequinesis. Mira, niño. Toma esa armadura de ahí. Es la antigua armadura de los guerreros de élite. Las dejaron de usar debido a los dragones. Pero contra el emperador te servirá. Oh, muchas gracias, señor. No sabía que los Endermans utilizaban armaduras. También. Toma el arco de almas y lo que hay en este cofre. Lo necesitarás más que yo. Esto es increíble, señor. Muchísimas gracias. Sigue entrenando, guerrero. Y confía en ti mismo. Sé que podrás convertirte en el super Enderman. Luego de obtener una increíble armadura y un arco de almas, decidí volver con Darkcito para contarle el plan del emperador. Aunque, en cuanto llegué, me encontré a Darkcito luchando contra un super Shulker. Amigo, ayuda. ¡Maldito Shulker! ¡Ya deja a mi amigo en paz! ¡Muere! Gracias, amigo. Eso estuvo cerca. Luego de luchar contra ese Shulker, comí un fruto de coral y me teletransporté abajo del todo. ¡Y están estos Endermans corruptos! ¡No! ¡Ya déjenme en paz! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡No, amigo! ¡Ah! ¡Endersaki! ¡Ahí voy, Darkcito! ¡Nos tendremos que enfrentar a estas cosas! Y de esta manera inoportuna, tuvimos que matar a todos estos Endermans corruptos. La verdad que esta batalla fue algo larga y muy cansada. Pero en un momento, logramos liberarnos de ellos. Y una vez lejos de estos Endermans corruptos, estuvimos explorando el lugar. Y del día 43 al día 48, estuvimos recogiendo piedra de esta dimensión, la cual íbamos a utilizar para reemplazar la madera de nuestro hogar. También en un momento, llegamos al lugar de los Árboles de la Vida, en donde nos encontramos las Libélulas de la Vida, las cuales transportan las energías de estos árboles a toda esta dimensión. Y en este lugar, nos llevamos algo de madera y también algunas vegetaciones para plantarlas en el planeta Tierra. Luego de todo esto, en el día 49, volvimos al portal. Aunque en el camino, nos encontramos otro Enderman. En este caso, era el Enderman Arquero de Élite. Guerrero de clase baja, ¿qué haces en este lugar? ¿No deberías estar en los centros de entrenamiento? Oye, ¿por qué esa agresividad, amigo? Aquí la verdadera pregunta es, ¿qué haces tú en este lugar tan vacío e inhóspito? Sabes lo que está sufriendo con el Emperador, ¿no? Tuve que escapar del infierno y casi controlan mi mente, pero te juro que yo me convertiré en el Super Enderman y así destrofar a ese Emperador. Así que muchacho, déjame de molestar. Ok, amigo, tranquilo, ya nos vamos. Vámonos de aquí, Darkcito. Este Enderman está algo inestable. Luego de esa conversación, algo incómoda, en el día 50, al fin volvimos al portal y volvimos a casa. Y en cuanto estábamos en la dimensión de la tierra, buscamos algo de ovejas para crearnos unas camas bastante cómodas. Y también aproveché para probar mi nuevo arco de almas en los enemigos de este lugar. Aunque del día 51 al día 55, para relajar un poco los músculos, comenzamos a quitar la madera de la casa para posteriormente reemplazarla por la piedra de Len. Del día 56 al día 62, estuvimos construyendo el piso y las paredes de la casa. Y ya en el día número 62 al día 64, colocamos el techo del hogar. Y una vez que terminamos con todo, con algunos detalles y demás, decidimos descansar. Aunque esta vez, mientras estaba durmiendo, tuvo un sueño bastante extraño. Así es, padre. Mi hijo es un guerrero de clase baja, pero sé que con tus entrenamientos podrás convertirlo en un guerrero de élite. Eso puede ser posible. Solamente tiene que encontrarnos. Si tiene un portal en sus manos, es posible que llegue al infierno. Creo que él se encuentra en la tierra. Puedo hacer que en su próximo viaje llegue a este lugar, aunque me costará muchísima de mi energía. ¡Hazlo! Todavía hay esperanza. Él puede convertirse en el Super Enderman. Aunque por ahora, debo irme, padre. El emperador podría encontrarnos. Darkcito, acabo de tener un sueño. Creo que mi padre se encuentra en el infierno y con mi abuelo, si no estoy mal. Debo ir hacia allá, amigo. Pero, ¿cómo llegarás ahí, amigo? Creo que los portales de diferentes dimensiones están conectados de alguna manera. Y sé que mi abuelo encontrará la manera de que yo llegue a él. Tú confía, Darkcito. Aunque esta es una misión de Endermans. Necesito que te quedes aquí y cuides este portal. Por supuesto, Endesaki. Confía en mí. Pues bien, ¡ahí voy, abuelo! ¡Ah! Creo, creo que he llegado al infierno. ¡Así lo vi en mis sueños! Pues bien, es hora de buscar a mi abuelo. Y para ello, claramente voy a usar mi teletransportación. Aunque creo que algo más eficiente va a ser tu suscripción al canal. Así es, amiguitos. Suscríbete para que pueda encontrar a mi padre y avisarle lo que está planeando el emperador. Y tampoco te olvides de seguirme en Instagram o en Twitter, que es muy importante para que te enteres de futuros eventos que haga con mis amigos youtubers. Así que séguime y por supuesto, suscríbete. Aunque ahora sí, si ya te suscribiste. Del día 65 al día 68 estuve buscando a mi abuelo y a mi padre. Y en el camino me estuve enfrentando a las criaturas de este lugar. Pero en el día 69 vi flotando unos bloques de len, por lo que decidí acercarme y vi un árbol de la vida. Eso significa que mi padre debe estar aquí. Esa, esa es la casa que vi en mis sueños. Creo que ese es mi abuelo. Abuelo, ¿eres, eres tú? Endersaki, ¿eres tú? Qué bueno verte, nieto. Creo que sabes lo que hemos planeado con tu padre. Así es, abuelo. Pude verlos por mis sueños. Excelente, niño. Tu padre ha vuelto con el rey por el momento. Hoy, niño. Hoy comienza tu entrenamiento para que puedas derrotar a ese emperador. ¿Qué? ¿De qué hablas, abuelo? Vine a este lugar para informarle a mi padre lo que está planeando el emperador. No he venido a entrenar, abuelo. Además, siempre me han dicho que soy un guerrero de clase baja. Nunca podré derrotar al emperador. Tú y mi padre deberían hacerlo. Ustedes son guerreros. No, niño. Ninguno de nosotros podemos convertirnos en Super Enderman. Solo los niños como tú aún tienen el potencial de hacerlo. Debes de confiar en ti. No te dejes llevar por los demás. Tú decides en quién quieres convertirte. ¿Quieres ser un guerrero, no? Claro que sí, abuelo. Pero yo soy un debilucho. Escucha, niño. No importa si has llegado a este mundo sin dotes o sin talento. Tampoco el lugar en el que hayas nacido. Si un guerrero de clase baja o un perdedor hace muchos esfuerzos, puedes sobrepasar el poder de un guerrero de élite. La disciplina siempre le ganará al talento. Así que te repetiré la pregunta. ¿Quieres ser un guerrero? Así es, abuelo. Así se habla, muchacho. Pues ven, sígueme. Tendrás un entrenamiento de élite. Está bien, abuelo. Voy detrás tuyo. Sin muchas esperanzas en convertirme en el Super Enderman que solo es una leyenda, igualmente seguí a mi abuelo para entrenar con él. Bien, niño. Tu primera lección será la telequinesis. En esta técnica solo tienes que usar tu mente para levitar bloques. Solo imagina este material en tus manos y ya lo podrás controlar y atacar con él. ¡Guau! ¡Eso es increíble! Inténtalo tú. Concéntrate y mantén el control. ¡Ah! ¡Muy bien! Voy a levantar este bloque. ¡Ah! ¡Ah! ¡No pude, abuelo! Fue un buen intento. Solo inténtalo una vez más. De los errores se aprende, niño. Recuerda, mantén el control en tu mente y luego imagina que quieres golpear a alguien. Está bien. Lo voy a intentar una vez más. ¡Ah! ¡Guau! Eso fue un buen tiro. Ahora practicaremos entre nosotros. Y después de aprender la técnica de telequinesis, estuvimos dos días practicando en combate para poder controlar la telequinesis a la perfección. ¡Ah! ¡Toma esto! Fue un buen tiro, niño. Pero a ver cómo manejas esto. Luego de entrenar arduamente mi mente, era hora de seguir con la siguiente habilidad. Bien, Endersaki. He visto que no controlas a la perfección tu teletransportación. Para ello, utilizaremos estos bloques que te ayudarán a focalizar el lugar de teletransportarte. Está bien, abuelo. Solo sígueme y teletransportate de esta manera. Ok, abuelo. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Y de esta manera, estuve practicando y perfeccionando mi teletransportación durante este día 72. Y luego, pasamos al siguiente entrenamiento que era algo extraño. Ok, niño. Ahora aprenderás a esquivar objetos. Es una clase de instinto que solo los más fuertes Endermans poseen. Quiero que te coloques en ese lugar. Ok, abuelo. Ahí voy. Y ahora, ¿qué debo hacer? Ahora te dispararé algunas flechas y tú trata de esquivarlas. ¿Qué? ¿Flechas? ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Eso duele! Concéntrate en la flecha. En cuanto sientas que está por impactar, teletransportate inmediatamente. ¡Ay! ¡Eso duele, abuelo! Solo concéntrate en el proyectil y esquívalo. ¡Eso intentaré! ¡Ah! ¡La esquivé! ¡Bien hecho, niño! ¡Sigue haciéndolo! Y de esta manera, pude activar el instinto de Enderman. Aunque era difícil de esquivar todas las flechas que largaba mi abuelo. Aún así, en este día, hice lo mejor que pude. Y luego de entrenar lo suficiente, en el día 74, volvimos a la casa de mi abuelo. Bien hecho, Endersaki. Tus entrenamientos fueron mejor de lo que esperaba. Tienes gran potencial dentro de ti. Aprendiste a perfeccionar todas las técnicas en poco tiempo. Así es, abuelo. Todo gracias a ti. Ahora vamos a la dimensión de la tierra donde hay más Enderman. Podríamos entrenarlos y así formar un ejército para derrotar al emperador. No, niño. Yo ya no puedo salir de esta dimensión. Soy el protector de este lugar. Además, gasté gran parte de mi energía al traerte aquí. Esta es una misión que debes de hacer junto a tu amigo el dragón. Ok, abuelo. Entiendo. No te preocupes. Por cierto, toma el arma que está justo ahí. Es una superespada que te ayudará a derrotar a ese emperador. Y también toma las manzanas de ese shulker. Muchas gracias, abuelo. Te prometo que juntaré un ejército y derrotaré a ese emperador. Sé que podrás hacerlo, Endersaki. Suerte, niño. Una vez que hablé con mi abuelo y luego de haber perfeccionado todas mis habilidades, emprendí mi viaje para volver al portal. En el día 76 ya estaba aquí y es hora de volver con Darkcito y mostrarles mis nuevas habilidades. Aunque esta vez no me teletransporté a la tierra, sino que llegué al centro de entrenamiento de Endermans. Y aquí vi al Enderman de dos cabezas hablando con el emperador. Quiero que sigas buscando a ese dragón. Dejando eso de lado, ¿cómo van los Endermans de la tierra? Esos Endermans en un par de semanas estarán a nuestras órdenes. Y así podremos aniquilar a esos dragones molestos. Aunque no creo que esos Endermans sean suficientes, señor. ¿Qué es lo que propones, titán? Propongo convertir a las especies de otras dimensiones en nuestros súbditos. Puedo ir primero a por los humanos y ver cómo reaccionan a la pócima. Me parece un buen plan. Todo sea por proteger esta dimensión. Pero, ¿qué hay del hijo del rey Enderman y los demás Endermans de clase baja que no fueron convertidos? ¿Dónde están? Podríamos necesitarlos. Están en un lugar seguro, señor. Pronto los traeré aquí. No se preocupe. Intentaré aumentar el efecto de la poción para que también ellos sigan sus órdenes. Por ahora iré al planeta tierra, señor. Entendido. Suerte en tu misión, soldado. Y luego de que terminaron su conversación, el grandote se teletransportó. Seguro irá a la tierra. ¡Debo volver inmediato! Creo que el portal estaba por aquí. Tengo que explicarle todo a Darkcito. Si lo que han dicho esos Endermans es verdad, seguro Shadow y mi padre sigan con vida. Ahora mismo voy a volver a la tierra. Ay, bien. Ya estoy aquí. ¿Darkcito? ¿Darkcito? ¿Qué son estas criaturas? Estas bestias aparecieron del suelo unos días después de que fuiste al infierno. Seguramente se debe a que llegué a la dimensión del infierno. De algún modo ellos también lograron cruzar. ¡Acabemos con ellos, amigo! ¡Así será! ¡Tomen mi fuego, bestias! Estos shulkers son demasiados extraños y fuertes. Aún así, no dejaré que invadan esta dimensión. Esta dimensión pertenece a los Endermans. ¡Este es el último, amigo! ¡Acabemos con él! ¡Muere! Ay, bien hecho, Darkcito. ¿Te encuentras bien? He visto que tienes nuevos poderes. Eso es... No, creo que el combate aún no termina, Darkcito. ¡Queda esta bestia verde! ¡Acabemos con él! ¡Cuidado, amigo! ¡Se ve peligroso! ¿Qué hace? ¡Deja de explotar este lugar! ¡Vas a morir, bestia! Y en un momento comenzó a recargarse para explotar, pero milagrosamente logré teletransportarme. Aunque Darkcito quedó en la explosión. ¿Darkcito? No, no puede ser. Darkcito quedó en la explosión. No... No pude salvarte, amigo. ¡Tranquilo, amigo! ¡Pude resistir a la explosión! ¡Estoy aquí abajo! ¡Uf! Casi me das un susto, amigo. No sé qué pasaría si te veo morir. Vamos, salgamos de este pozo. Luego de ese tremendo susto, le expliqué a Darkcito lo que estaba sucediendo con el emperador. Y él también me mostró su nueva habilidad que era escupir bolas de fuego. Después de toda nuestra charla y de este intenso combate, decidimos dormir y pasar al día 79. Y antes de comenzar a reclutar Endermans para nuestro ejército, desde este día al día 82 estuvimos ordenando todo nuestro inventario y organizando cada cofre con sus diferentes objetos. Y en el día 83 ya decidimos buscar reclutas para nuestro ejército. Aunque antes de esto crecí nuevamente. Pero esta vez, la verdad que no tuve un gran cambio. Simplemente llegué a mi edad adulta. Creo que ahora siendo un adulto, los Endermans creerán en tu palabra, Endersaki. Tienes razón, Darkcito. Vamos a reclutar Endermans. En este día, al día 85, estuvimos buscando Endermans. Hasta que en un momento nos encontramos una casa hecha de piedra de Len. Así que nos acercamos y nos encontramos a este Enderman. Oh, un Enderman. Me alegra verte muchacho, pero es muy extraño verte por aquí, ya que eres un guerrero de clase baja. ¿Qué tiene que ver que sea de clase baja? No entiendo esta clasificación. No, no, no me malinterpretes. El emperador está transformando a todos los Endermans y los de clase baja son los más propensos en caer en su hechizo. Ya veo, discúlpame amigo. Pues mira, estoy juntando un ejército para acabar con el emperador. ¿Quieres unirte con nosotros? Lo siento amigo, pero yo no soy un luchador. Es más, me estoy yendo de este lugar para no encontrarme con Titán o con el emperador. Está bien amigo, no te preocupes. Solo ten cuidado. Sin perder la esperanza, seguimos buscando Endermans. Hasta que en un momento encontramos una estructura de obsidiana y arriba había un Enderman corrupto. Quédate aquí Darkcito, iré a investigar a ese Enderman. Ok amigo, ten cuidado. Oye tú, prepárate para luchar. No dejaré que transformes a más Enderman. Tranquilo chico, no estoy bajo el hechizo del emperador. ¿Qué? ¿Puedes hablarme? ¿Me entiendes? ¿Cómo has podido salir del hechizo? Yo era antes un hechicero de élite. El conjuro del emperador solo es temporal. Logré acelerar el tiempo en mi cuerpo y así puedes salir del hechizo mental. Pero me temo que algo salió mal, ya que aún tengo el aspecto de esos Enderman corruptos. Aún así, es increíble que te hayas liberado del hechizo. Sí, lo sé, pero debes encontrar a los demás Endermans que no están bajo el hechizo. Reúnelos para acabar con el emperador de una vez por todas. Eso haré amigo, no te preocupes. Voy a acabar con esta tortura. Después de hablar con este hechicero, seguí buscando Endermans. Aunque en el día 86, vi a la familia del Enderman que me dio un árbol de la vida transformados en Endermans corruptos. Ese titán vino hasta aquí y también los transformó. Después de esto, fui a la aldea para ver si quedaba alguien fuera del hechizo. Pero solamente encontré a más Endermans corruptos. Esto no puede ser, Darkcito. Toda mi raza está siendo controlada por el emperador. Ya sin esperanzas de conseguir un ejército. Aún así, durante el día 87 al día 91, seguí buscando Endermans en este mundo. Hasta que en el día 92, vi a un humano algo desesperado en este lugar. ¡Oh! ¡Un Enderman! Señor, necesitamos su ayuda. Unas criaturas de su dimensión están atacando a mi aldea. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ese debe ser Titán! ¡Vamos, Darkcito! Humano, ¿dónde está tu aldea? ¿Me ayudarás? ¡Genial! ¡Ven! ¡Sígueme! Luego de seguir a este humano para enfrentar a Titán, llegamos a la aldea... Pero... no estaba Titán. ¿Y el Enderman dónde está, humano? ¿Enderman? ¡No, no! ¡Los que me atacaron fueron esas cosas! ¡Ah! Ok, ok. No te preocupes. Junto a Darkcito, aniquilaremos a estas cosas. ¡Así es, humano! Y de esta manera, en este día, enfrentamos a estas criaturas asquerosas que han venido de mi dimensión. Creo que este es el último. ¿Queda algún insecto por ahí, Darkcito? No, amigo. No queda nada. Pues perfecto. Oye, humano. Creo que ya aniquilamos a todos los insectos de este lugar. ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Eres un Enderman muy fuerte! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ten esto de recompensa! No era necesario, pero aún así, muchas gracias. Ahora volveré a mi casa que se encuentra al sur. Por cierto, si llegas a encontrarte un Enderman de dos cabezas, llámame. Me llamo Endersaki. ¡Muchas gracias por todo, Endersaki! Luego de ayudar a esos simpáticos humanos, decidimos seguir buscando Endermans. La verdad que ese humano me cayó bastante bien. Sí, a mí igual Endersaki. Aunque en cuanto nos alejamos, escuchamos que un rayo cayó en ese lugar. ¡Pero de lejos vimos que era Titán! ¡No! ¡Los humanos! ¡Hay que volver, Darkcito! Humanos, por órdenes del emperador, ustedes servirán para nosotros a partir de ahora. ¡Oh no! ¡Es Titán! ¡Es el Enderman del que me advirtió Endersaki! ¡Pero no se preocupen! ¡Esto va a ser solo temporal hasta que derrotemos a los dragones! ¡Y Titán los transformó en Endermans corruptos! ¡No! ¡Llegué tarde! ¿Qué acabas de hacer? ¡Devuélvelos a la normalidad! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí, Enderman? ¡Yo soy el que pondrá fin a tu vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé quién eres! ¡Endersaki, ¿verdad? Así que mis hazañas han llegado a oídos del emperador. ¿De qué hablas? ¡Tú no eres nadie! Eres simplemente un guerrero de clase baja. ¡Sólo eres un perdedor que no puede ni enfrentarse a un Enderman de élite! ¿Tú tienes al dragón? ¿Qué? ¡Hablas de Darkcito! ¡No dejaré que lo toques, Titán! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡Los dragones están buscando a su hijo! ¡No mientas! ¡Tú, emperador, mató a mi madre! ¡Ya no quedan dragones! ¡Acabaré contigo! ¡Aaah, dragón! ¿Qué acabas de hacer, Darkcito? ¡Acabaste con él en un instante! ¡No lo sé! ¡Solamente lo ataqué y ya! Eso fue impresionante. Aunque lo hayamos derrotado, estos Endermans siguen bajo su hechizo. Tenemos que ir a por el emperador, Darkcito. ¡Vamos a por él! Ahora sabiendo que Darkcito tiene el poder para acabar con Endermans super fuertes, antes de volver y salvar a mi dimensión, del día 93 al día 95 estuvimos arreglando este mundo. Principalmente estuvimos reconstruyendo un poco lo que destruyó ese creeper. También estuve realizando algunos cultivos para obtener comida, aunque el estar cerca del agua no me agradaba demasiado. Así que del día 95 al día 98 opté por conseguir comida de animales. Y luego de ya estar más que preparados, volvimos a nuestra dimensión. ¿Estás listo, Darkcito? ¡Así es, Endersaki! ¡Auncamiguitos! ¡Recuerden suscribirse! ¡Tienes razón, Darkcito! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Suscríbanse para que podamos entrar a esta dimensión y derrotar al emperador! ¡Vamos, vamos! ¡Apreten ese botón rojo que dice suscribirse! ¡Es totalmente gratis! ¡Perfecto! ¡Ya se suscribieron, Endersaki! ¡Te veo allá, amigo! Pues bien, si ya se suscribieron todos, entonces voy a entrar. Y en cuanto cruzamos al portal, volvimos otra vez a la guardería. Hijo, Endersaki, ¿eres tú? ¿Papá? ¡Papá, ¿qué haces aquí? ¡Estás con vida y consciente! Así es, hijo. El hechizo del emperador no funcionó conmigo, ni tampoco con otros Endermans. Aún así, el emperador nos quitó nuestras energías y nos encarceló aquí para transformarnos en un futuro. ¿Y dónde está el emperador? Estoy junto a Darkcito, que fue capaz de aniquilar a Titán sin mucho esfuerzo. Creo que juntos podremos aniquilar al emperador. El emperador se ha ido, pero volverá muy pronto. Deberías hablar con tu amigo antes de luchar. Shadow se encuentra aquí. ¿De en serio? ¿Shadow? ¿Shadow, eres tú? ¿Endersaki, eres tú? Sí, Shadow, soy yo. Aunque yo he crecido y tú aún eres un niño. Eso se debe a que las células de los Endermans se van desarrollando más rápido en otras dimensiones. Por eso los niños van a misiones a temprana edad. Aunque dejando eso al lado, me alegra verte con vida. A mí también, amigo. Lástima que no pudimos crecer juntos. Al menos podremos disfrutar a partir de ahora si no fuera por ese emperador. No te preocupes, Shadow. Yo acabaré con ese emperador. ¿Qué? ¿Estás loco? Y de repente llegó el emperador. Tú confía en mí y en Darkcito. Ambos lo destruiremos. Ten cuidado, amigo. Oye, emperador. Ha llegado tu final. Así que al fin llegaste. ¿Crees que un guerrero de clase baja puede aniquilarme? Tú eres un perdedor. Te demostraré que puedo ser tetrizas con mis poderes. Y además, si un guerrero de clase baja o un perdedor hace muchos esfuerzos, puede sobrepasar el poder de un guerrero de élite. ¿Eso crees? Te mostraré la gran pared que no podrá sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. ¡Eso lo veremos ahora! ¡Ah! Veo que también trajiste al dragón. ¡Perfecto! Y en cuanto lo iba a atacar, el emperador nos teletransportó a otro lugar. No importa el lugar en donde luchemos, te aniquilaré igual. ¡Eso lo veremos, insecto! Y así comenzamos a luchar. Aunque el emperador era demasiado fuerte. Ni con el fuego de Darkcito ni con mi telequinesis podíamos pararlo. ¿Creen que dos hormigas como ustedes podrán contra un dinosaurio como yo? Han sentenciado su muerte en este lugar. ¡Te detendremos a toda costa! ¡No sabes lo que está en juego! Ahora, este será tu final, dragón. Tu sacrificio salvará a todo el multiverso. ¡Dendersaki! ¡No, Darkcito! ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué te pasó? ¿Te has transformado en el Super Enderman? ¡Acabas de despertar la furia de un guerrero de clase baja! ¡Este va a ser tu final! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡La profecía ahora no se cumplirá! ¡Si me matas ahora, llegarán los dragones y todo el multiverso colapsará! ¡No me importa! ¡Mataste a mi amigo! ¡Muere! ¡No! ¡Vendrán muchas amenazas y no podrás pararlas, Enderman! Eso te pasa por matar a Darkcito. ¡No puede ser! ¡Darkcito murió! ¡No te pude salvar, amigo! ¡Lo siento! Aunque luego de perder a mi mejor amigo, al derrotar al emperador, todos los Endermans y también los humanos volvieron a la normalidad. Y de esta manera trágica llegamos al final, pero recuerda suscribirte, porque este contenido se lo merece. ¡Te he entretenido por más de 50 minutos! Esto es como una película que he realizado. Y con solo suscribirte, que es gratis, me ayudas a seguir trayendo este contenido. Suscríbete y nos vemos en la próxima, campeón o campeona. ¡Adiós! No puede ser... Conozco una forma de revivirlo. ¿Qué?